de política en esta oportunidad y de cara a lo que serán las internas de Juntos por el Cambio, conocer más allá del trabajo que vienen realizando, primero lo que fue la conformación de la lista y obviamente conocer los ejes de trabajo también. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos como siempre. No, gracias a ustedes, ¿qué tal todos los chicos ahí en el piso? Muy buenos días, buenos días a todos morteros y las colonias. Bien, en pleno trabajo cada vez más arduo, ya que quedan solamente 13 días para el día de las elecciones internas. Bueno, la conformación de la lista nosotros veníamos ya desde hace un tiempo con el grupo que fue creciendo de Por Morteros, analizando por ahí a quienes ir poniendo en distintos lugares en la lista. Aparte, estuvimos siempre muy en contacto con cada uno de los representantes de los partidos de Juntos por Morteros que integran Juntos por Morteros, como les decía, tanto el PRO como el juecismo. Tenemos representantes en la lista de ellos y por supuesto fueron ellos mismos quienes fueron los que dijeron quienes les parecían que tenían que acompañar en una lista más allá de la gente que trabaja, sigue trabajando en el grupo. Por lo tanto, bueno, estábamos siempre manejando un determinado número de personas que podían integrar la lista, siempre dejando algunos lugares por si llegábamos a algún tipo de acuerdo en el momento que se estaba haciendo algún tipo de negociación. Cuando esto se da por finalizado ya que no podíamos más negociar, ahí sí, ya completamos toda la lista donde es toda gente que siempre vino trabajando desde hace un año y medio que se conformó por Morteros y se fue sumando a este grupo y de distintos sectores, de distintas representaciones, de distintos lugares, hay gente de las colonias, hay gente profesional, hay gente de trabajadores, ama de casa, profesional, hay un poco de todo, hay gente común y corriente como todos nosotros que traemos muchas ganas de hacer algo por Morteros. Recorriendo los distintos barrios de la ciudad, más allá de escuchar los reclamos de la gente, ¿qué le explican o qué le cuentan respecto a la plataforma si llega a ser el candidato para las próximas elecciones? Primero y principal, Morteros es muy grande cuando empezás a caminar, así que bueno, mil disculpas a los lugares todavía que no podemos llegar, seguimos caminando, también estamos yendo a algunas instituciones, a empresas de Morteros que gracias a Dios nos están recibiendo muy bien y lo que le decimos a la gente primero y principal que queremos escucharlos a ellos, a cuáles son por ahí los problemas o las ideas y los pareceres que tienen cada uno como para un Mortero en el futuro. Es muy interesante estar en cada uno de los puntos de Morteros porque son realidades diferentes y cada uno tiene sus puntos de vista, si bien cuando vos repetís algunos de sus lugares son muy parecidas las distintas problemáticas o algunas ideas para mejorar su barrio, el lugar donde viven o que tienen instalado su comercio, su industria. Y de parte nuestra no avanzamos mucho todavía con la propuesta de plataforma ya que lo estamos reservando en un armado final cuando tengamos que presentarnos el 11 de junio. Así todo, se habla de lo que es vivienda, de lo que es calle, de lo que es por ahí el tema de trabajo y distintos servicios como cloacas, limpieza, recolección de residuos, lo que es mucho de los problemas por ahí que la gente nos está diciendo que suelen tener. Lo que siempre le planteamos, como siempre, a todo el mundo que si nos toca hacer gobierno vamos a gobernar con todos, con todas las instituciones, con todos los vecinos, con los centros vecinales. La idea es muy fuerte de hacer una red importante con cada uno de los sectores que representan para ir por los proyectos, por los problemas que pueda haber en Mortero, directamente tratando con la gente de un determinado lugar o sector de la sociedad. Eso lo tenemos muy arraigado y estamos muy convencidos que va a ser esa la manera de gobernar y que cada cosa que se plantee para hacer va a ser muy bien estudiada y después le vamos a decir al vecino si se puede hacer o no. No que vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer y después vemos que no hay posibilidades de hacer. Entonces ir con toda la sinceridad ya en campaña ante la gente, no ir con promesas que logramos unos votos más pero después en el momento que nos toca gobernar es difícil llevar a cabo y terminamos haciendo lo que se hace más de una vez de que son promesas y nada más. No por eso le vamos a mezquinar a cada uno de los planteos y situaciones que los vecinos y gente de Mortero y las colonias nos lleguen a plantear. El intendente y la gente que lo va a acompañar no es una persona que tiene superpoderes pero estamos totalmente convencidos de que si la sociedad de Morteros acompaña a los proyectos que realmente necesitan llevar adelante se va a ejercer muchísimo más fuerza para gestionar, para realizar las cosas como hay que realizar. Esto hace referencia a la otra precandidata o a los otros precandidatos del otro partido de cara a lo que son las plataformas y teniendo en cuenta que tal vez que pueda haber alguna que se debe realizar muchas gestiones para que puedan llevarse adelante. Mira, nosotros planteamos desde nuestra posición y tratamos de comunicarlo de la mejor manera a la gente. Yo espero que tanto esta campaña que tenemos de internas como la que venga sea una campaña realmente de propuesta y de frente a todos los vecinos. Más allá de lo que proponga la persona que esté al frente en este momento en las internas o posteriormente en las generales, no tiene que interesarnos, tenemos que interesarnos por nuestros proyectos para tratar de brindarle al vecino una comunicación clara de lo que queremos hacer. Creo que es mucho lo que se puede hacer y es mucho lo que se puede tratar de gestionar a nivel provincial y a nivel nacional. Y también tenemos puertas para abrir a nivel internacional, de fondos a nivel internacional. Hoy lo notamos con un tono un poco más tranquilo, teniendo en cuenta la última nota que realmente las declaraciones movilizaron a parte de lo que es el partido. Sí, son momentos que uno va teniendo más tensos por ahí y por ahí uno también lo expone de esa manera. Yo espero que no, que no me pongan más tensos otra vez, que tengamos algo realmente estos últimos 13 días en paz y en democracia y como corresponde, demostrando a la ciudadanía que más de uno por ahí te comunica que lástima, no llegaron a un acuerdo. Sí, estamos totalmente de acuerdo, no se pudo dar, pero tratemos de ser muy maduros en este proceso que tengamos, donde el que gane va a gobernar y el que pierda va a acompañar a gobernar si nos toca ganar el 11 de junio. Gabriel, como siempre, muchísimas gracias, obviamente, también invitar para que se acerquen a estas elecciones internas, repasamos el día, el horario, el lugar también. ¿Y cuántas mesas? Bueno, el día es el 16 de abril en la Escuela Dalmacio Vélez Arfil, exfiscal, porque hay muchos que todavía de mi generación para atrás le decíamos la fiscal, va a ser de 8 a 18 horas como todas las elecciones, el 16 de abril, como les dije, y va a haber, tengo entendido, 10 mesas donde van a estar divididas las que están afiliados a los partidos políticos que comprenden junto por morteros y los independientes que serían los que van a ir a votar, que pueden ir a votar, que lo aclaramos y lo resaltamos porque más de uno todavía no está enterado que puede ir a votar si no está afiliado a ningún partido, puede acercarse a votar y esperamos que la gente acuda, creo que cuanto más gente va a participar de este movimiento que se hace democrático, de este Día de Democracia, va a confirmar más quiénes son los representantes de Juntos por Morteros que pueden ir a las elecciones generales. Así que esperamos que todo se desarrolle con total normalidad y invitar a toda la ciudad de Mortero y las colonias, porque también las colonias van a votar también en la misma escuela. Todo va a ser en la Escuela Dalmacio Vélez Arfil. De una importante movilización de personas, ¿cuántas se pueden acercar a emitir sufragio? Y sabemos que tiene que estar alrededor de, entre los 12.000 y 15.000, no tenemos todavía los padrones finales, no, porque tenemos que tener los padrones de los partidos afiliados más todos los independientes. No tenemos, yo calculo que son entre 12.000 y 15.000 votantes que pueden estar habilitados, pero las estimaciones ante una interna, yo creo que una interna de este tipo si se dio hace muchos años atrás, yo no recuerdo que se haya dado, donde se dan las características que somos el partido gobernante, donde es una candidatura a intendente que tuvimos hace un tiempo atrás, pero no éramos gobernantes. Bueno, hay que ver, hay que ver por ahí la intención de la gente, ¿no? La última hora, sí, de la misma consulta le hice a la precandidata Valeria Gandino, ¿por qué deberían elegir a Gabriel Manabella? Yo espero primero y principal que la gente que vaya a elegir trate de ver cuál de las dos personas somos los mejores representantes que puede tener el partido para poder llegar a ganar en las elecciones generales y llevar adelante el gobierno municipal. Yo no puedo decirte, y van a gloriarme a mí mismo, me parece que no corresponde, pero espero que la gente pueda elegir entre ambos y el grupo de gente que acompaña, no solamente en la lista, sino el equipo de trabajo que está haciendo un excelente trabajo, una cantidad importante de jóvenes que renueva un poco la política, y es interesante por ahí que la gente pueda diferenciar entre uno y otro para que pueda elegir. Gracias. Gracias a ustedes y un saludo grande a todos. Por favor. Chicos, la palabra de Gabriel Manabella, precandidato de Por Morteros, de cara a lo que será estas próximas elecciones, el 16 de abril. Gracias, Marcelo. Como siempre, toda la información, como decimos, ya queda muy poco para el 16 de abril, para estas internas, así que gracias. El viernes tuvimos a Valeria Gandino, hoy a Gabriel Manabella. Excelente tarea, Marcelo. Un gran abrazo. Saludo a Cristian también.